Somos tango en el interior, donde guste y cuando quiera Llevando a cada rincón esta pasión milonguera En el interior nos encontramos en este hermoso lugar que es Villa Yardino Acá de fondo con el reloj ícono en la Casa Municipal Donde vinimos a mostrarles el primer festival La Cordobesita Organizado por Juan Pablo Gómez García y Santiago Sampo Un festival que verdaderamente no le faltó ningún condimento Hubo desde proyección de corto, seminarios de tango, milonga, rock and roll Orquesta en vivo, música en vivo Tres DJs que mantuvieron la pista a pleno Un público que tuvo una energía terrible Dos noches espectaculares, colmada de gente y con mucho disfrute ¡Gracias! 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 Volvió el invierno con su blanco a jugar Ya la escarcha comenzó a brillar En mi vida sin amor Profundo padecer Que me hace comprender que hallarme solo es un horror Y al ver ¡Gracias! ¡Gracias! Es la chaca de la danza, música y voz de mi cuerpo La piel de su sentimiento vino de penas y sueños, alivio de mi nostalgia cuando el pago está muy lejos. La piel de su sentimiento vino de penas y sueños, alivio de mi nostalgia cuando el pago está muy lejos, alivio de mi nostalgia cuando el pago está muy lejos. La piel de su sentimiento vino de penas y sueños, alivio de mi nostalgia cuando el pago está muy lejos, alivio de mi nostalgia cuando el pago está muy lejos. Y a su vez la exhibición de la noche del viernes 12. Chicos, ¿cómo están viviendo este festival milonguero de las sierras cordobesitas? La verdad que amamos Villa Yardino, ya hace años que vengo y siempre le digo a Nina, qué lástima que no haya algún festival de tango y bueno, se hizo y me parece espectacular. Que lo haya tenido que venir a ser un colombiano, a vos te parece, que tienen que venir de Colombia para hacer un festival de tango. Un genio, Juan Pablo. Un genio, un genio. No, bueno, pero Juanpi es colombiano pero ya lo adoptamos acá, es cordobés, Juanpi. Sí, un genio. Se ve lindo, la energía de la gente, muy muy lindo. Por suerte mucho público hoy, el público ha respondido bien. Los felicito por el seminario que han dado, espectacular el de rock and roll y el de tango. El de rock and roll me encantó. En realidad, cuando empecé, a mí no me gustaba el rock and roll y los maestros milongueros me decían, tenés que aprender rock, tenés que aprender rock y después entendí lo necesario que es para el tango y para divertirse. Y cuando le propuse a Juan Pablo me dijo, sí, claro, así es el seminario, así hacen el seminario y bueno, fue todo un éxito, gracias a Dios. Sí, fue hermoso, hermoso. Chicos, la verdad, los felicito y gracias por el seminario que hemos recibido de ustedes. Que no sea el último, que sea el primero por muchos más. El primero de muchos. Gracias, chicos, y los felicito nuevamente. Gracias. Luciendo su color de esperanza, viste el campo, su plumaje. Y el viento hace vibrar su cordaje, en los pastos y en la flor. Yo tengo mi ranchito en la loma, donde cantan los orzales. El festival de las sierras cordobesitas. Y hoy, viernes 12, le tocó musicalizar a una referente de Córdoba, a una DJ que es ícono de las milongas de Córdoba, Sole Díaz. ¿Sí? Sole, ¿cómo estás? Muy bien. Ahora, disfrutando, en este momento, está tocando la mulenga acá en Cordobesita. O sea que estoy en un descanso. Por supuesto, aprovechamos el descanso para hacer la nota. Muy buena música. ¿Cómo estás viviendo este festival? La verdad que recontenta. Feliz. La verdad, feliz porque la gente baila, que esa es mi idea cada vez que voy a musicalizar una milonga. Que la gente se divierte y la pase bien. Y bueno, y con la responsabilidad que hoy tenemos en la mulenga. Que eso es una gran presión, porque hay que mantener la pista así como está en este momento, que más tarde la verán, lleno. Y felicitarlo a los chicos acá de Villa Yardino que se jugaron para hacer una milonga acá en las sierras. La verdad que es muy bueno todo. No, la verdad, la convocatoria está muy buena realmente. Los has hecho bailar. Realmente los has hecho bailar, Sole. Me alegro. Esa es la idea cada vez que uno va a musicalizar una milonga. Que la gente se divierta, la pasa bien, bailen. Y bueno, y me alegro que la gente está bailando. Así que, gracias por tus palabras. Dejaste la pista bien caliente como para que Correto Mulenga no tenga que trabajar mucho para hacer bailar la gente. Ya se la dejaste bien caliente la pista. Bueno, esperemos después seguirla caliente, ¿no? Para que la gente siga bailando. Porque es una gran responsabilidad después de semejante orquesta. No, sí, Sole. Te tengo mucha fe. Sos muy buena musicalizando, realmente. Muchísimas gracias. Te felicito y gracias. Gracias a ustedes nuevamente. Y bueno, y a seguir disfrutando de la noche acá en Villa Yardino. Buenas noches, Villa Yardino. Buenas noches, Córdoba. Es un placer venir a esta rosa provincia siempre porque nos reencontramos. Y es muy bonito. Ahora sí, ¿eh? Vinimos para que vayan, ¿eh? Que se llenen la rita. ¡Oigan! 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 Nos encontramos con el Cuarteto Mulenga, hoy la orquesta en el Festival Milonguero de la Sierra Cordobesita, organizada por Juan Pablo Gómez. Chicos sonaron espectacularmente, bueno, ya los conocíamos. ¿Cómo vivieron ustedes este festival? Hola, ¿cómo andan? Bueno, gracias por la entrevista, la verdad que estamos muy contentos de volver a encontrarnos. Y bueno, felices y halagados de estar en el primer festival, en este primer festival que la verdad lleno total, grandes bailarinas, grandes bailarines, un profesionalismo la verdad excelente para con los músicos, buen sonido, buen ambiente, la verdad que la pasamos excelente. Muy buena energía, por suerte muy buena energía. Sole, que es la DJ que estuvo antes que ustedes, le dejó la pista calentita, así que ustedes siguieron haciendo bailar toda la gente. A ver, ¿qué nos dice el guitarrista? ¿Qué puedo decir yo? No, también contento por estar acá, en el marco de nuestra gira nacional, estamos cumpliendo 10 años, estamos recorriendo toda la Argentina, desde la Patagonia, vamos a estar en Jujuy, en Puerto Madryn, bueno, hoy nos toca estar acá, estuvimos también mucho en Provincia de Buenos Aires, en Junín, en Tandil, estamos recorriendo todo el país porque entendemos que el tango no solamente está en Buenos Aires, sino que es algo que nos pertenece a todos los argentinos, y tratamos de demostrarlo en esta gira de los 10 años. Sí, obviamente el Cuartado Molenca está cumpliendo 10 años, así que, bueno, ¿qué tienen para lo próximo? Mira, de acá nos vamos a Río Cuarto, seguimos en Córdoba, y después, bueno, nos toca Chile, vamos a visitar a nuestros hermanos chilenos en Osorno, un gran festival que van a hacer, nos vamos a Jujuy, y estamos enmarcados en un programa que hicimos nosotros mismos, que es de recorrer nuestra República Argentina, así que vamos a andar por diferentes regiones, nos pueden seguir y se pueden enterar de esto en nuestras plataformas, Cuarteto Mulenga, en Instagram, en Facebook, nuestra página de Internet, ahí vamos subiendo y posteando lo que vamos haciendo día a día, y lo que vendrá también. Y con una futura nueva gira a Europa el próximo año, en el verano argentino, el invierno europeo, vamos a estar visitando nuevamente, por octava vez, el viejo continente. ¿El bandoneonista qué nos dice? No, muy feliz, muy feliz, la verdad, muy contentos. Siempre que venimos a Córdoba nos reciben muy bien, estuvimos en Villa Las Rosas, en Villa María, estuvimos en Córdoba Capital. Hoy es la primera vez acá en Yardino, y estamos, la verdad, recontentos, porque aparte es un paraíso acá, lo disfrutamos un montón, caminamos. Desde que llegamos estuvimos dando vueltas por todos lados, nos atendieron muy bien. ¿Y el pianista qué nos va a decir? Porque no lo dejaban bajar del escenario, la gente no lo dejaba bajar del escenario. No, acá un placer, que realmente desde el primero hasta el último tema vimos que la pista estaba tupida, estaba llena de gente, eso, espectacular. Y anunciar pronto, aparte de la fecha que dijeron los chicos, va a haber un festejo post, así, de los 10 años de Mulenga. Bueno, va a ser en Buenos Aires, obviamente. Nosotros siempre andamos visitando así para afuera, así que esa vez vamos a pedir que todos nos vengan a visitar a nosotros y vamos a hacer el cumpleaños de Mulenga. La fecha pronto la vamos a decir, todavía no está, pero va a ser este año pasando mitad de año. Y bueno, por último queda el contrabajo. No, perdón, el violín. El violín. Lavaron con agua caliente el contrabajo. El violín, lo achicamos y vamos a hacer un violín. Bueno, me quedó la peor parte, ya dijeron todo lo que se podía decir. Así que bueno, vamos a redundar en lo mismo. De manera adrede. Y bueno, también muy contento. Hoy pasamos un día, la verdad, maravilloso. Acá en esta ciudad, nos la conocíamos. Es re linda la ciudad. Estuvimos paseando, nos atendieron recontra bien la gente de la organización. Y no, y la milonga estuvo buenísima. La gente se bailó todo. La verdad es que desde arriba del escenario sentimos toda una energía muy linda al tocar. Que fue muy linda todo el espectáculo. Se generó un ambiente muy, muy bonito. La gente con muy buena energía. No los quería dejar bajar. No los quería dejar ir. Pero bueno, esto es así. En algún momento tiene que terminar. Pero chicos, la verdad, hoy la rompieron. Yo personalmente ya los conozco. He estado bailando con ellos en otras ocasiones. Una orquesta muy bailable. Muy power. Y la verdad, bueno, se merece todo esto. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que estamos, como ya dijimos, muy, muy contentos. Encontramos en Villa Yardino una ciudad hermosa. Como lo es Córdoba, ¿no? En general. En general, siempre queremos venir para estos lados. Gente muy cálida. Agradecemos a Juan Pablo toda la calidez y la bienvenida que nos hizo. Y ojalá que volvamos a estar pronto por estos pagos. Muchas gracias. Bueno, chicos, los despido. Muchas gracias. Y que sigan con los éxitos. Gracias. Volviendo a tu pasada Te acordarás de mí Dos. Vos. Te acordamos. Te acordamos.